Buenos a todos, aquí Eurodred, un nuevo día en una nueva review de la GBB 2020 y seguimos con la fase de Wildcars y seguimos revisando las Wildcars más relevantes en mi opinión de esta GBB 20 en solitario, por ahora por lo menos, y hoy llegamos a Helium, desde Rusia. Wildcars más relevantes, gente que me parece o espectacular o sorprendente o que no ha llegado a todo lo que se le pedía o diferentes cosas. Traigo todas las que me parecen interesantes para comentar y me parece que la de Helium, desde luego, es una de ellas. Es una persona que en mi opinión en la GBB 18 se quedó a medias, no pudo desarrollar todo su potencial dentro de la eliminatoria, pero me parece que tiene una Wildcard bastante buena, aunque sí hay pequeños matices que me gustaría enseñaros a vosotros para que tengáis en cuenta de cara a vuestras Wildcard futuras. En cualquier caso, ya sabemos, este beatboxer es el rey de los shippers. Tiene un estilo bastante machacón, bastante discotequero, bastante marchoso y tiene muy buenos rápidos, muy limpio, potente, absolutamente todo. Lo tiene todo para llegar a la GBB. Ahora bien, tenemos que ver su eliminatoria y analizarla después para saber si realmente le posicionaríamos dentro, le posicionaríamos justo, justo o no le meteríamos dentro de nuestra lista. Así que lo mejor que podemos hacer es pasar a ver directamente a Helium, desde Rusia. Yo, hello, my name is Helium and this is my Wildcard for GBB 2020. Let's go. Helium and this is my Wildcard for GBB 2020. Let's go. Elologismo. Helium, thanks, Neil. Let's go. The 2018 is the Wildcard. Let's go. The Street is the Wildcard for GBB 2021. Let's go. Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? Porque técnicamente es muy buena. La limpieza de los sonidos es muy buena. Las estructuras de su ritmo son muy buenas. Pero tiene varios factores que para mí son o peligrosos o directamente malos. El primero, elegir un drama en base para hacer una wildcard es algo tremendamente peligroso, tremendamente difícil. ¿Por qué? Porque es algo sobreexplotadísimo. Actualmente no se hace tanto el tema del drama en base. Es cierto, no se ejecuta tanto. ¿Pero por qué? Porque se ha reventado durante años. Ha sido algo muy, 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 muy recurrente. Y estamos hablando de que los jueces no es gente que lleva tres años o dos años, sino que es gente de esa generación que explotó el drama en base. Con lo cual es peligroso. Al igual que el dubstep. Exactamente lo mismo. Ahí hubo un mundial que fue el mundial del dubstep. Y el mundial anterior fue el mundial del drama en base. Cuando se empezaron a hacer rápidos, muchísimas referencias se basaban en el drama en base, no en el drumming a secas. Y cuando se empezaron a hacer sonidos más graves, muchísimas cosas se hacían con el dubstep. Con lo cual, el drama en base es un ritmo muy marcado. Y es muy difícil integrar cosas ahí para que parezcan espectaculares. Elium lo consigue y lo hace. Con lo cual, este paso lo salta para mí perfectamente. Ahora bien, otro enfoque que le da la wildcard es que se basa prácticamente solo en eso. En ese drama en base, en ese ritmo. Con lo cual le genera poca versatilidad. Si es verdad que demuestra su limpieza, su potencia nos la imaginamos, y sus rápidos los enseña. Pero no desarrolla una parte musical. Otra cosa que para mí no es muy buena de cara a él es que conociéndole y sabiendo que tiene unos shippers tan buenos, pero tan buenos, no los utiliza. Y no los explota. Y eso me parece que es algo que le perjudique como tal, sino que está utilizando. Es como si tienes un comodín y no lo utilizas. Es como dejar una carta fuera que te puede dar la partida. Con lo cual ahí me parece que es una mala elección en ese aspecto. Y luego tengo un problema con esta wildcard, para mí, que es otra mala elección, que son los patrones. Él seguía por patrones de bloques de 4. Bloques de 4 en repetición, lo que hablamos muchas veces, esos bloques de 4. El problema es que no le genera modificaciones. Al no generar modificaciones lo que hace es repetir el mismo patrón de 4 varias veces. Y aunque sus técnicas sean muy buenas, en la cuarta ya puedes empezar a sentir que te pesa un poco. Y dices, joder, ¿por qué no genera un cambio? Porque lo que necesitas son feelings, pequeños cambios, introducciones de efectos de sonido, introducciones de cosas que le den ese brillo, esos matices a la rutina. Con lo cual, la wildcard de Helium a mí me parece muy buena, pero me parece que hay cosas que la lastran. Es como si llevase sacos de arena, como un globo aerostático llevando sacos de arena para bajar, para que no termine de subir. Pues exactamente lo mismo, como si llevas una cuerda que no la dejase despegar del todo. A mí esa es la sensación que me da esta wildcard, que es muy buena, que tiene muchísimo potencial, pero que no termina de tener ese desarrollo. Tiene un grave muy bueno, tiene una parte rítmica buenísima, no se eleva el tempo en ningún momento. Si es cierto que cuando hace ese cambio a grave parece que decelera un poquito, pero en general está súper bien. Pero tiene esos bloques de 4 que se repiten constantemente, esa no utilización de algunos efectos de sonido que sabemos que son buenísimos. Y tiene ese riesgo del drum and bass, que para mí lo supera con creces, si es cierto, pero que puede que haya alguno de los jueces a los que les pese. Con lo cual, es difícil. En cualquier caso, vamos a verla, voy a ir analizándoos y parándoos cositas que me parecen relevantes y voy a ir explicándoos todas estas cosas que estoy diciendo, para que lo veáis. Así que vamos con ello. Yo, hello, my name is Helium and this is my wildcard for GBB 2020. Let's go. Aquí ya nos marca el drum and bass. Empieza con lo que tiene que empezar. No se corta ni un pelo. Sus técnicas son... Vale, decir, sus técnicas, las que está utilizando, las técnicas de rápidos y la limpieza que tiene son, pero increíbles. Me parecen espectaculares. Y me parece que las cosas que hace tienen una complejidad brutal. El pequeño fallo que me parece que tiene es la parte estructural. Pero por lo demás me parece escandaloso. Aquí es lo que os digo que repite. Aquí va generando pequeñas variantes. Fijaos, ya va tres bloques iguales. Y el cuarto igual. Aquí lo que ha hecho es justamente lo que os he dicho. Ha desarrollado una técnica que está muy bien, donde iba introduciendo cosas, iba introduciendo cosas, pero en la parte final, que es donde cohesiona todo, donde junta todo y donde une todo, hace cuatro bloques prácticamente idénticos. O sea, son idénticos exceptuando por el final del cuarto pequeñito final, donde genera una pequeña variante para cambiar. Pero en realidad son cuatro bloques únicos. O sea, son cuatro bloques repetidos. Este tipo de cosas son a las que me refiero que le lastran un poquito. Lo mismo. Tres bloques iguales. Tres bloques iguales. Es una pequeña variante. Tres bloques por ahora iguales otra vez. Una pequeña variante dentro del grave, pero el ritmo es exactamente el mismo y la variante es muy pequeña. Es muy pequeña. Con lo cual no se genera ese cambio. No le hace cortes a ese ritmo o le hace variantes muy grandes para que sintamos que es diferente. Se mantiene ahí. Está jugando, para mí, en una línea muy fina. Con lo cual, aquí termina y es lo que os digo. Si genera al principio, la estructura es muy buena y la forma en la que lo va introduciendo todo es muy buena. También es muy arriesgado, os digo, entrar de una forma tan machacona y tan potente y tan a fuego porque te quedan menos posibilidades de bajar. O sea, tú estás estableciendo una expectativa mínima y mantener ese nivel durante dos minutos es muy complicado. Ya no te digo si lo haces durante cuatro minutos, que es la fase eliminatoria de la GBB. Que por cierto, los filtros generalmente son de dos minutos. La fase eliminatoria de la GBB es otro mundo, es otra cosa. Antes eran seis minutos incluso, pero regularmente son dos minutos, para que lo sepáis. Eso me parece que lo supera, pero se me hace lo que os he dicho. Me parece que se lastra a sí mismo no utilizando ciertas cosas, repitiendo ese formato de rutinas. Cuando generar ciertos cambios no es tan difícil y puede dar un cambio brutal. Y pequeños detalles que en mi opinión hace que no esté dentro de ese top 5 seguro y que esté... Yo creo que no le posicionaría dentro del top 10 seguro. Lo que os digo siempre, aquí la gente con la que he venido hasta ahora es gente que para mí va a depender... O sea que su entrada a la GBB va a depender de una opinión totalmente subjetiva de los jueces. De que ese sonido no lo haya oído nunca o no lo haya oído ejecutar de esa manera. De que ese planteamiento le guste especialmente. De que por ejemplo aquí el drama en base les fascine. O esas técnicas de rápidos o ese baseline les llegue muchísimo. Pero no de algo técnico porque por la parte técnica yo personalmente o por la parte más compleja, estructural y de todo eso. Yo personalmente no creo que lo posicionaría dentro de mi top 10. Es viable que entre pero yo creo que no lo va a hacer. En cualquier caso es mi opinión y yo no soy uno de los jueces. Y aunque lo fuese habría otros tantos. Así que bueno, quiero saber también vuestra opinión. Dejádmela en los comentarios a ver qué es lo que veis vosotros de cara a Helium. Porque igual veis cosas que yo no o lo veis de un planteamiento diferente. Y a mí ya sabéis que me encanta leeros por ahí. Que no puedo responder a todo porque sois un montón. Pero leeros os leo, que lo sepáis. Así que nada, poquito más que añadir a esta eliminatoria. Que conste que me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho pero un top 10 en la GBB es algo muy 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 difícil. Pero me ha gustado mucho la eliminatoria. Y nada, si os ha gustado a vosotros el vídeo, like, suscribiros por aquí abajo, campanita para notificaciones. Además de eso, como siempre, redes sociales por aquí abajo por si queréis seguirme. Y abajo en los comentarios ya os he dicho, podéis escribirme todo lo que queráis. Así que con eso cerramos por hoy. Un saludo y que el ritmo os acompañe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!